Hola amigos mi nombre es César James y yo soy Jesús Milán. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Como saben la nueva normalidad nos ha traído muchas reglas que hay que captar pero eso no nos impide que visitemos la ribera maya y que activemos la economía. La ribera maya es una zona turística de México situada en la costa del mar caribe en el estado de Quintana Roo. Se ubica 35 kilómetros al sur de Cancún. Se estima que cuenta con alrededor de 405 hoteles de clase internacional que ofrecen al menos 43.500 habitaciones. La mayor parte son complejos con sistema todo incluido. Los puntos de interés más populares son Puerto Morelos, Playa del Carmen, Puerto Aventuras, Acumal, Tulum, Cobá, Reserva de la Biosfera Ciancán. El día de hoy vamos a visitar Palafitos que es una de las zonas más increíbles de la ribera maya. Para eso nuestro invitado el día de hoy se llama Jesús Milán. Vamos a dejar que nuestro compañero hable un poco wey porque no habla nada. Pues si como dice César vamos a ir a uno de los complejos más exclusivos aquí en la ribera maya. Es este tipo de bungalows. Es la primera vez que vamos a conocer este hotel en mi caso y creo que pues va a estar de lujo ¿no? Vamos a ver cómo está este show. Y bueno amigos vámonos a disfrutar. Palafitos se ubica en la carretera Cancún-Tulum en el kilómetro 55.3 en Playa Maroma. Para llegar a Palafitos primero tuvimos que pasar por el lobby del hotel El Dorado Maroma donde experimentamos el protocolo de sanitización que realizan a todos los turistas. El protocolo de llegada fue el siguiente. Primero nos dieron gel antibacterial para nuestras manos y una toalla desinfectante. Después nos dieron un cubrebocas y nos midieron la temperatura. Posterior fuimos al tapete sanitizante y limpiaron nuestro equipaje. Después nos trasladaron hasta el lobby del hotel Palafitos en donde hicimos check-in mediante un código QR. Ahí nos dieron indicaciones sobre las medidas de seguridad que están implementando en todo el complejo. Acabamos de hacer nuestro registro, hicimos nuestro check-in y ya estamos listos para ver cómo es Palafitos Riviera Maya. ¡Gracias! 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 Y por fin llegamos, llegamos a Palafitos, el complejo de bungalows que están sobre el mar del Caribe Mexicano, amigos. Cuentan con esta maravilla de habitación. Es impresionante. Hay dos tipos de habitaciones. Palafitos Overwater Bungalows y Palafito Elite Overwater Bungalows. ¿A cuál quieres venir? Saben que lo que más me encanta de Palafitos es que aquí se desenlazan las historias de amor. Muchas parejas, personas que se casan, que tienen un romance, lunamieleros, personas retiradas, vienen aquí a disfrutar de esta paz, de esta calma, de esta tranquilidad, de esta serenidad que solo Palafitos sabe ofrecernos. Imagínate aquí con tu pareja ideal. ¡Gracias! ¡Gracias! Palafitos Overwater Bungalows Ustedes saben que lo que más me fascina y más me vuelve loco es el baño. El baño para mí es muy sagrado porque es ese momento en el que te renuevas, te reseteas, comienzas con toda la energía del mundo. Algo muy curioso son los sanitarios, literalmente en el suelo, puedes ver el mar en esta posición. Atender una llamada, bueno, sí, bueno. Definitivamente, como nos han mencionado antes, la ducha del amor o las aguas del amor han sido creadas con un solo propósito. Esto no te lo puedo decir en cámara. Y qué mejor que pasar el atardecer en un lugar tan cálido, en un lugar tan hermoso y en un lugar tan pacífico como este aquí en Palafitos, Riviera Maya, Cancón. Y como les mencioné, amigos, pues ahora estamos acá con Jesús Milán disfrutando de esta vista. Cuéntanos qué te parece, qué te ha parecido toda esta locura. Bro, yo estoy impresionado con la vista que hay aquí. Sí, de verdad, yo creo que es uno de los mejores hoteles en el Caribe y en el mundo. Vale totalmente la pena. No manches, o sea, yo el día que me case voy a traer a mi señor aquí, güey. De ley, de ley, o sea, es importante eso. Ven a seguirlo en sus redes sociales. A darle. Por fin llegamos al restaurante Palafitos. Vean la maravilla del hogar que tenemos aquí. Literal, este restaurante está sobre el Caribe Mexicano. Imagínate despertarte un domingo por la mañana y desayunar aquí. Nos han dicho que hay un privado increíble aquí en Palafitos. Queremos conocerlo y se los voy a mostrar. Over the Water Wine & Grill está incluido en tu estadía. El tipo de cocina que manejan es internacional y ofrecen desayunos, comidas y cenas. Actualmente ofrecen opciones para visitantes locales. Este hermoso privado ha sido sede de momentos increíbles y mágicos entre las personas que visitan Palafitos. Así como cumpleaños, bodas, reuniones de negocio, juntas con los amigos o los más allegados o cualquier cosa que se nos ocurra. Lo ideal es venir, disfrutar y pasarla como se debe. Ahora toca el turno de que vayamos a hacer paddleboard o kayak. Vamos a ver qué está disponible. También tenemos un increíble paisaje y esto está de ensueño. Momento de irnos a la playa. Amigos, escriban en los comentarios qué recomiendan ustedes. ¿Qué prefieren, kayak o paddleboard? Yo prefiero paddle. Vamos a agarrar paddle, ¿no? Yo tengo mi tabla, güey. ¿Tienes una de estas? Sí, me loco. A ver, dile a los bebeleches. Bebeleches, tengo mi propia tabla de paddleboard. Ya salió una. Ahí va. Vámonos a la aventura. A darle. Te tengo que colgar, Charo. Te puedo llamar un rato, ¿no? Sí, creo que es la dieta muy bien de acá. Ahí, sí, yo te voy. Me voy a un pocajón. El hotel Palafitos ofrece muchas actividades para poder realizar. Las más populares son el kayak, paddleboard, buceo, yoga, zumba, clases de salsa, karaoke, entre otras muchas más. En la descripción, te dejaré la página donde podrás reservar tu estancia en el Hotel Palafitos Rivera Maya. O si lo prefieres, contacto a tu agente de viajes de confianza. Con esto nos despedimos. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Recuerda compartir el video, comentarlo y likearlo. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones.